¡Suscríbete al canal! Una bajada de Alex con unas vistas rosas a una montaña abierta. ¡Vamos! ¡Venga Alex! ¡Ve bajando tío! ¡Como sea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En serio? ¡Venga muchacho! O sea, tengo un poco... ...y cierras. Y ahora ya es otra cosa. Y a lo mejor este te pasa igual, no sé. ¿Mejor? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Dime! ¡Sí! Sí, sí. Sí, sí. Vale. Ahí está bien. Bueno, bueno, va bajando, va bajando. Bien. ¿Qué pasa Tony? ¿Voy? ¿Vamos? ¡Venga! 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 Mejor, no? ¡Bien! Hostia que hostia Te ha relajado mucho Alex Creo que te has quedado muy suelto, muy relajado Hay que ir El móvil se iba por ahí Si, si Se ha quedado una buena hostia, ¿lo has visto? Pues creo que se va a poder ver el logo Creo que lo ha grabado ¿Te duele? ¿Te duele la cabeza? Es suyo Tengo tu móvil Que tengo tu móvil Lo he cogido aquí La tarjeta Pues nada, baja despacito Pues busca por ahí arriba Donde has rodado Pincho Te duele Pincho 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 Gracias.